Vengo de Iguaque, de la laguna, de hacer un ruego por una china, y vengo de Iguaque, de la laguna... Bienvenidos a este documental, conociendo el territorio de Chiquiza. Chiquiza es un municipio situado en la zona centro-occidental del departamento de Oyacá. Limita con los municipios de Motavita al oriente, al occidente con Villa de Leiva, al norte con Arcabuco y Villa de Leiva, y al sur con Zora y Sáchica. Altitud de la cabecera municipal, 2.480 metros sobre el nivel del mar. Temperatura media, 15 grados centígrados. Distancia de referencia, a 23 kilómetros de Tunja. El territorio de Chiquiza es parte de las cuencas hidrográficas de los ríos Iguaque y Arcabuco, a los cuales tributa varias quebradas alimentadas por lagunas situadas dentro del santuario de fauna y flora Iguaque. Como aspectos representativos y culturales de la región tenemos la música, la vestimenta, el cultivo de la papa, la hilandería, el matacho y la leyenda de Bachuel. ¿Cómo surgió la música en San Pedro Iguaque? La música carranguera de San Pedro Iguaque, municipio de Chiquiza, Boyacá, dependió de nuestros ancestros campesinos, queridos abuelos y padres de los auténticos hermanos amados. Ellos nos dieron las instrucciones para seguir más o menos de 15 a 20 agrupaciones artísticos que dependen aquí en nuestras veredades de San Pedro de Iguaque. En las veredades de Iguaque aquí nos gusta trabajar, ayuntar la yutehueyes y la tierra preparar. Los sábados y domingos nos gusta ir a pasear, a visitar las lagunas de su actuario regional. Los sábados y domingos nos gusta ir a pasear, a visitar las lagunas del santuario regional. ¿Qué valor tiene la música carranguera en San Pedro de Iguaque? El valor que tiene nuestra música carranguera en San Pedro de Iguaque es representando la leyenda de nuestra fauna y flora de nuestras lagunas del santuario de la laguna de Bachuel. De ahí dependen nuestras canciones para poder representar nuestro bello municipio. Por esta cañada arriba, por esta cañada arriba, voy buscando un palo erraque, voy buscando un palo erraque para hacer mi tipleacito, para hacer mi tipleacito, para tocar en Iguaque, para tocar en Iguaque. ¿Por qué la cultura de la arruana y el sombrero en la región? De acuerdo a la arruana, se utiliza de acuerdo a la temperatura del clima de nuestra región, de las temperaturas bajas de nuestra región. Por eso utilizamos la arruana. Y el sombrero se utiliza para el sol, para proteger el sol. Entonces es nuestro vestido de la arruana y el sombrero acá de nuestra región. Ese es nuestro vestido que utilizamos. ¿Cuál es la importancia del cultivo de la papa en la región? La papa es el cultivo más representativo de la región, ya que por medio de ella nosotros los campesinos del municipio de Chiquiza obtenemos la alimentación y el vestido. ¿De dónde surgió la hilandería? La hilandería surgió, esa es una enseñanza que la mamá le da a uno. Y a partir de eso entonces uno aprende y luego uno aprende eso. Y cuando uno quiere hacer la arruana o tejer la arruana, uno va a ver su ganado, sus vacas a ordeñar y lleva su uso. Se va hilando su lana completamente para la arruana. ¿Cómo surgió el matacho en la vereda del Cero? Bueno, el matacho subquio a raíz del desorden que las ollas generaban en la cocina, los abuelos decidieron conseguir un palo de raque con muchos gajos, sacar las ollas y brillarlas al lado de la alberga. Por otro lado también las ollas brilladas pues generaban tributo al sol, ya que al mediodía pues irradiaban luz y sol. Otro de los mitos es que también las ollas brilladas al lado de la alberga espantan las malas energías, las brujas. En la época precolombina, el territorio del actual municipio de Chiquiza estuvo habitado por los muiscas, grupo indígena que ocupaba el altiplano cundiboyacense. De acuerdo a la mitología muisca, de la laguna Iguaque salió a Chue, llamada también Purashagua, que significa mujer buena, acompañada de un niño de tres años al cual tomó por esposo cuando llegó a la edad adulta, con quien pobló la tierra. Según la leyenda, ya viejos regresaron a la laguna y se sumergieron de nuevo en sus aguas, transformados en dos serpientes.